Según el informe de la Comisión Nacional de Emergencias, estos son los distritos con alerta temprana en la zona sur. En Pérez, El León, están Pejiballes, Ainsidro, del General, Platanares y San Pedro. En el caso de Buenos Aires, están los distritos de Buenos Aires, Colinas, Pilas y Potrero Grande. En Corredores están Canoas, Corredores, La Cuesta y Laurel. Por su parte, en Golfito, el distrito de Huaycará. Para Osa están Bahía Draque, Palmar y Sierpe. Están en alerta temprana debido a un incremento en las consultas por tos y fiebre, lo cual aumenta el riesgo de enfrentar una alerta naranja próximamente dado que son síntomas asociados al COVID-19. Para subir de amarillo en que están ahorita naranja, piden intensificar la supervisión del cumplimiento de protocolos, ampliación de la difusión del mensaje con las medidas preventivas, aumentar el seguimiento cercano a la población de riesgo y tomar las previsiones de los comités municipales de emergencias.